Si tienes pruebas, adelante, no seas cobarde. De esa manera es como quiere ganar el PRI, con puras puercadas, no se vale. Si tienes prueba, aquí estoy de frente, dímelo de frente. Nosotros, como comentábamos ahorita, buscaremos y actuaremos con las pruebas ante la instancia correspondiente. Lo único que no queremos es que se lleve a cabo en el municipio de Marqués, con tiendas donde se compre la voluntad de la gente. Eso es a lo que nosotros no le estamos apostando. Tenemos con tiendas limpias, justas. Juega limpio o no, hablando cosas que no son ciertas. Eso es lo que se merece el ciudadano. Sea hombrecito y sostén lo que estás diciendo. Aquí estamos presentes con la gente. Es una mentira y una vulgar mentira lo que está diciendo el presidente del PRI, el Marqués. Que son unos cobardes. Y yo se los digo de frente y los sostengo. Los calzadas son lampones de cuello blanco. Y que son rateros. Y hay pruebas con el terreno del Conal. Y ya llegará el momento. Sé que me van a entregar la administración, tanto él como tú, van a ser juzgados, conforme a derecho, de las tranzas que estás haciendo en una de las públicas. Llegará el momento y ese día no te prestes a juego. Estás muy joven para que estés haciendo porquerías que te enseñen a hacer política de la buena. El PRI, el PRI, no es malo, el malo eres tío. El Mario, Mario es el malo y Pepe Calzada es el malo. Que jueguen limpio, que convenzan al ciudadano. Eso es lo que pedimos a la dirigencia del PRI. Que jueguen limpio, que convenzan al ciudadano. Así es. Que van a ganar limpiamente porque no van a ganar. Con propuestas para el ciudadano. No los quieren. Faltan 20 días. Ya se van. Prepare a tus chivas, que estás corriendo. Señores de la prensa, quiero manifestarles que esto es una vida mentira. Y no es un enfrentamiento. Andaba aquí cerca cuando me doy cuenta de lo que están haciendo. Que le quede claro al marquesino que la independencia no está en venta. Que llegaremos hasta las últimas consecuencias. Y a diferencia de ellos, voy avalado por 7 mil personas que nos filtraron. Que validamos 6 mil 158 firmas. Y que ese apoyo ciudadano no está en venta. Y sería traicionar la justicia en mi municipio. Ya llegará el día. Que sea el testigo del pueblo del marqués. Que Juan Ramírez hablará de frente. Y si algo debo, que lo hagan conforme a la ley. Ya no me falta dar un trancancito. Soy un hombre que cede leyes. Soy un hombre que respeto al ciudadano. Pero estas porquerías no se valen. Muchas gracias. Independientemente. No respetas al candidato. Tú cállate. No, no voy a callar. Porque tu campaña es de puro ataque. Tienes que ver. Claro que sí. Estoy en el momento territorial. Tienes un gato. No, no soy un gato. Es tu forma. Es tu forma. Ojalá lo graben. Es tu forma de convencer a la gente. Es una gente que nada más habla. Eso es lo que les iba a decir. Independientemente de la denuncia ciudadana. Van a hacer una denuncia formal. Vamos a valorar con los abogados para hacer el procedimiento indicado. Eso lo haremos. Y lo haremos. Si cabe. La denuncia lo tendremos que hacer. Eso que les quede claro. Se empieza por casa, Juan. Empecé por ti. Muchas gracias. Eso con una contienda justa. Ya hablaste mucho. No, pues que hiciste hacer su solución otra vez igual que siempre. Denuncia. Así lo haces siempre. Denuncia. Haga lo que tengan que hacer. Denuncia. Eso lo tenemos que arreglar. En curso de lo mismo de siempre. Los que están hablando. Hacen lo mismo de siempre. Ya le corres ahora. Haga lo mismo, Bananas. Si tienes pruebas, ahí demanda. Bonito juego. Denuncia ustedes. Que estén bien. Ustedes son los que traen la cola larga. Que estén bien. Están perdidos. Ustedes están perdidos.